hola chicos como estan? les agradezco el protagonismo, aqui estamos una vez mas en mutini a piratas survival y bueno continuemos con nuestra aventura si señor y bueno vamos a continuar con las misióncitas tengo dos no se si me alcanza la energía pero vamos a hacer las dos esta tiene 35 y este es de 75 este en lucios que es la parte baja y en bambu island pero en la bambu island creo que es la de la derecha vamos a intentar hacerlo facilito de mejorar algunas cosas pero no mucho maledurisimo aquí tengo mi barco o mi bote en este caso pues nadie que lo construyes te lo colocan dentro de tu base o donde está la creo que el lugar donde tienes la la cama de estos personajes pues hoy corrí con suerte de que nadie me ha radiado pues bambu island es esta y lucios island es esta el chiste es o me voy a bambu island que es lo mas recomendable obviamente y después nos vamos para acá con este poquito de energía no tengo suficiente para bajar pero vamos a hacer que esto suceda rápido se ha manejado mucha información sobre el estado de las raideas a algunos le han tocado como a mí que son puras personas con muros de titanio que se yo muros el último módulo el muro que existe recuerde que este juego fue sacado hace mucho tiempo y ahorita es que le están sacando el multibugador mejor dicho esta última actualización fue la que nos permitió romper los escudos en este caso lo que llamamos escudo a los los sacos de arena que eran inrompibles debería ser sencillo ¿no? que le estaba mandando un mensaje a la gente de esta porque el esto no no te muestra el free ya está como bugueado no siempre pasa pero si pasa lo que tenemos aquí esto es bueno que lo hagan ok porque a veces hay cosas buenas ahí metidas estoy usando lanza de cobre que me sirve como eeeh uuuuuh son muy buenas estas lanzas de cobre para los lugares fáciles bueno no es tan fácil de decir que me hacía falta unos zapatos me lo llevo también esto sirve para la oh comidita hoy que me está pegando listo un tipito ahora tenemos agüita y telita la telita no sirve para construir la ropita que se me jodió otra vez ok esto es para para algunas zonas esto es porque me hacía falta comida ok tenemos el primer mapa esto es para la cama nivel 3 que estoy subiendo ahorita nivel 3 a la hora que tenemos la cama nivel 3 podemos adquirir más piratas el hecho que yo tenga más piratas puedo hacer más incursiones incluso mandarlos a ellos mismos a buscar el como esto que para mí por nosotros creo que mayor esto también se me están los espacios reglamentarios hola señor como está 1 1 2 3 4 ven la diferencia de usar esta lanza en comparación con la de la de madera o de bambú en este caso este es mucho mejor para matar estos tipos que son una ladilla y pueden decir a ver el mapa sería genial bueno mejor todavía a ver una cuerda ya saben que la cuerda nos sirve para vamos a curarnos y nos llevamos la cuerda para los pisos y las defensas. ¿Cuántos papá llevamos? ¿2? 1 y otra palmita. Toda está más difícil de lo que yo pensaba. Se llamaba meternos para la cueva, ¿dónde está el...? Creo que nos faltaba una camisa. Si me la puedo hacer, perfecto. Estamos un poquito mejor. También, mientras vamos farmeando, puedo ir sacando los... Yo no abrí esto, porque me parece que hay algo dentro. Vamos a entrar a la cueva, no importa. La cueva del mono, el gorila. ¿Soltará algún objeto? Vamos a ver si nos solta alguna ropa o algo. Igual hay que matar al mono, porque hace complicado. Ya sabemos, la técnica para matar al gorila es dándole la vuelta a algún tipo de roca o objeto grande que él evite o no evite poder ser alcanzado por el gorila. En este caso, puede ser caer en cofres grandes, que es donde tú puedes lurearlo. Mi base sigue siendo una incógnita, porque todavía le estoy echando bolas. A ver qué saco. No está fácil. Ok. Hola, monito. Esto es lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Ahora, él te va a pegar igual, ¿no? Ahí. Que a veces pasa que el personaje como que se echa como para atrás. Se echa para atrás, pero... Pero quiere ir para adelante, pero quiere ir para atrás. Puro azufre, en este caso. ¡Joder! Joder. Agota eso, porque si no, no coincidimos. Entonces vamos a... ¿Cómo se llama esto? Vamos a cambiarnos de zona y volver a entrar de aquí. A ver si nos da las piezas del mapa. pues vamos a la zona bueno lo que hicimos fue volver a casa y regresar para sacar los siguientes partes hola misones esto me recuerda mucho cuando jugaba se jugaba con Yebute fue el acuerdo ah no está bien un te bambú más me quiero sacar de los otros esto me interesa más ya que mi base sea ya nivel 2 pero ya está este el material que yo uso más joder están esas bolsas claro está la que está más custodiada es la que tiene mejores lux eso sería eso si ven que tiene un call down cada vez que ataca y eso es algo marrechera porque antes no sucedía incluso cuando vas a comer también pasa lo mismo ese call down mata 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 a cualquier personaje se me prendió el peo claro como les dije estoy haciendo el proceso de estoy usando obviamente la lanza esta y la que me está ayudando pero en el caso lo vamos a usar ah aquí está el gigante joder voy a traer el amigo a este ven 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 uy me fallo manco 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 manquito manco eh 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 ok que hacemos aquí uy no ha volteado todavía el tipo como recibí una recompensa de una lanza me agarro la otra uy no tengo espacio vamos aquí vamos aquí vamos a ver que se me acaba entonces necesito espacio amigo bueno esto aquí un momentito ay vuela madre no se me acaba sería genial ay mamita 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 papito 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 mamita papito papito mamita papito papito mamita y tostón tostón mamita 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 papito mamita mamita papito papito mamita papito mamita muérete muérete joder estamos en la misma hermano joder que tienen esos cofres nos curamos con esta que es una sola y ya está la vida sigue tenemos espacio oh si niña pero es que estos tipos ay el otro está cuadrando los otros eso ya muérete bien la ropa sigue intacta la comida no tengo bien bien o sea que vale la pena matar los tipos esto no este alcohol es caro pero que para hacer las infusiones grandes una gran cosa no me importa cuantos mapas falta falta uno nos sigamos el otro por aquí abajo joder es que no parece tan difícil es ahora conseguir estos mapas ya yo creo que este es ¿no? debería vamos 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 que no tengo energía eso bien toca al ladito please por favor te lo pido 18 vamos let's go muy bien entonces estamos usando esto eh se llama esto para conseguir dinero pero es que igual no quedamos sin energía es un rollo es un rollo para el bajar a buscar el que está aquí creo que hacia abajo sería genial no puedo estar más cerca posible de mí vayos bueno vamos a este porque el otro si ya va ay no que he hecho claro pilla me metí para el manches y tenía el muerto arriba joder bueno reviso y vamos pues no hay que no sale aquí no es difícil o sea este juego es difícil literal o sea yo puedo subir a buscar el personaje que está arriba pero el de abajo o sea devolverme me va a costar yo si sus ideas a ver que me da esta señora aquí no pero vamos rápido a ver que podemos sacar de todas maneras tenemos que pirar por favor dame una pistola esto no me importa no la puedo dejar ahí esta aquí que no vaya a jugar la vida este señor un crítico sale mejor pegar con la de cobre por lo que veo un poco de botas a jodres tiene buena pinta tiene buena pinta si señor es que nos llevamos si vale la pena subir o no ahora que va a subir vale la pena subir porque es que no tengo ay me puedo tomar una sola un pote de agua que gracia vamos rápido necesito una pistola salta por una pistola please aquí cuando ya conseguí las pistolas esto es una basura ya no agarré esa mierda ay no es un asco es un asco a comparación con este que pega 100 y 78 y un bicho a otra pistola joder está bien pues está bien pues ay me va a pegar perro me va a pegar perro muerete coño curación un bloque no me quiere dar nada 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 si porque te llevas el si eres loco porque te lleva no lo que es la pólvora puede esperar porque la pólvora va a ser importante más adelante pero yo se que me la van a robar es que es lo que no joder cuatro aís y todos te dicen cosas no joder epa en un bicho lo presiento las patitas están sonando vamos 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 coño y agua que jodes pero porque no termina de pegarle coño me arrechera ay no el buen dingo en serio dios que ladilla este tipo a las 3 de la mañana mira que es las 3 y 15 que ladilla es no importa hasta allá arriba a ver si llegamos 28 que bien igual para el otro creo que no puedo completar porque por cuanto tiempo me da para llegar ah me dan tiempo vale 75 un día ah va a hacerlo entonces dios que horrible tu 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 vamos a ver que no toca aquí que locura no no hay que también tengo una mochila pequeña me faltan pueros me faltan corredas negras no tengo eh no esta fácil la cosa ah tu eres jerome eres jerome ay donde esta el que esta secuestrado secuestrado yo creo que elegí o coloque el que no era no ah ok si yo no hago el otro no me dan este hay que leer ahí esta hola hola dame lo mío gracias con esto cobramos las B35 y con eso hacemos la es que es tonto o sea aquí estamos ganando experiencia porque la la energía que tengo la que voy a usar para allá y ya invierte 25 por te ganas 10 no? digo yo si fuera a hacerlo directo pues tal caso me gané 50 mira hasta 25 tenía es un fraude 35 tenía 25 tenía 22 y me gané 10 bueno, bueno no me preocupes vamos free no me sale la caja mira por qué equipamiento gratis si no me quiere mira pues reclámenla porque esta siempre hay aquí esta también es gratis con esas 20 te puedes servir para construir ropa a veces te salen 20 cuerdas a veces te salen cuerda o tela esas dos y no es mala idea porque a veces estamos varados sin ropa y con esas resolvemos ok, aquí no tengo espacio aquí entra en la parte de los 100 millones no tengo espacio no puedo agarrar los mapas si lo consigo los tres pues lo hará hacerlos a ver cuánto tengo aquí 18 iré borrando alguna vaina lo que se vaya acabando vamos a ver acá vamos directo al grano hola misa si no me hacen nada pues yo tengo 37 me dieron que si tuviese por al menos 40 el personal ya empezaban a hacer más fácil uuuh quien eres tú nadie que te importe hay una cajita aquí al lado del monstruo ok tenemos el primer mapa podemos hacer así por ejemplo tengo un mono aquí abajo mío o un lagarto me sale el segundo lo dejo ahí la llevo una mierda como así bajamos por aquí quítate coño no hay más gente pegada porque no hay más verdad un puerco un lagarto que no me vea please uff que no me vea please coño chamo esto es una vaina yo prefiero esta dinamismo eso porque tu ahora esto también eso es momentáneo momentáneo solo en loco no solo en loco todo está bien todo control del enemigo tranquilo tranquilo pueblo tranquilo hay una caja que me quiere ver y yo la quiero ver también hola mi chichicha no me ha hecho nada no me ha hecho nada no me ha hecho nada ujuuu 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 esta me sirve 5x3 15 16 18 listo oh puedo botar esta no me saca culo y me llevo esto ay señor repete no hacer eso usted y descuidado a ver ya está la revisamos ya está listo vamos a buscar otro por ahí debería haber otro uy señor ay no ay no vieron con los que te atacan y cuando tu los ves los dichos te revientan la ropa y demás joder joder que jodido está esto ven paz ok no quien eres tu lagartijos uf ay ta 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 no me fastidio eso al favor mono de mierda ay el de 1200 pero que mentira ah me dio como un be estupido dale pues a ver que nos matamos ay este mono fastidio para que recoge ese yam las mil tu eres pendejo o que que recogió joder ay que voto coño que te necesito a ti también joder ay coño no tengo curación no tengo curación si eres el momento momento coño necesito comida me estoy muriendo de hambre quien eres tu lagartijo dámelo por favor me estoy muriendo de hambre y me estoy muriendo listo ay no señor respete ah va listo lo leímos ok el mono voy a ver esto que me interesa más listo mona 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 es mucha locura uy dios mio que esto está trancado esto está trancado no no pasa nada no pasa nada no pasa nada no tengo más curación me como esta y me queda una a veces voy a llevar más madera y más cosas pero estoy pecando mono desgraciado no me hiciste tanto daño que me toque cerquita por favor por favor por favor please joder 34 34 si me alcanza dios que suerte traque quiz traque quiz vamos no me la dan porque maldita sea ya ya tenía espacio la ropa que bote me puedo haber servido incluso aquí puedo usar el arco a no gastar la lanza de cubre no sé que me escabullí bien pues yo me pude regresar a agarrar las piedritas que estaba en el cofre y me venía pero si este tipo soltaba algo rico uy papi está más reventado que la madre eres amigo del amigo de tu amigo ven que ahí está más cuidado vamos a traerse primero quítate el conejo quítate el conejo 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 conejito ha rodado mi son este es yute vamos a caerle a flechas vale que te tengo perro uno dos tres cuatro ay no la he cagado tío la he cagado tío uh malparido toma jero fuera de toma eee ole eee estupidez se acabó el espacio de la porquería dios que he hecho dios ahí me pusieron el parte de arriba pero ahora que no vino el pirata al ladilla ese joder jero 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 estás con jero 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 j yo creo que el mismo lo mató ajá, érete, un cerradito, un cerradito, pero que va papá, tu eres un mochito ay, lo peló de frente, manco, epa, pero dispara madre, érete perro, desgraciado, me como tu azúcar y nada más, y listo muchachos, y bueno, nada, espero que les haya gustado el video, denle like, suscribanse, no se han suscrito, comenten, compartan no se dejen reidear, es un gran saludo a ustedes y hasta luego pues